Para Fernando Prado y la señorita Natalia Cárdenas Organizador de la Constitución Nice Go Atención a la misa vida Tauquitos Música DJ Explícame por qué razón miras la cara ¿Será que no quieres que no te consiguieras en amar? Tus ojos te muestran pasión y falsos sentimientos Por ello quiero reírse a ser de que más me ha dado Tus ojos te muestran pasión y falsos sentimientos Tus ojos te muestran pasión y falsos sentimientos Tus ojos te muestran pasión y falsos sentimientos ¡El regalo bueno! La encontré en el camino, no sé si está desnuda o que tiene un solo vestido. No, ya no lo sé, si la tierra es verano o que se enfría no te ha olvido. Si alguna vez fue la paz o tiene amores como un nido. No, ya no lo sé, si la tierra, si la tierra es verano o que tiene amores. Del lado, con el negro de azul un en Gig se da urolopo. Mi día llama amor, yo faculty tengo de vez mis voo. Un cuarto de agua a mí me da o ko un espacio de luz Que sobre todo llenas tú de la tierra ¡Aaah! 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 ¡Gracias!